Hoy en Caribe Salud nos acompaña la gastroenteróloga Rosa María Abraham de Hospitain Santo Domingo con quien hablaremos sobre cáncer de colon, causas, consecuencias y prevención. Bienvenida doctora, ¿cómo se siente? Bien, gracias. Encantada de estar contigo acá. Muchas gracias por venir. Doctora, vamos a iniciar hablando de cómo se pronuncia este cáncer y cómo se va expandiendo. Mira, el cáncer per se es una distribución, crecimiento anárquico de células en cualquier lugar que esté. En este caso hoy lo has abordado en el colon, que puede ser en el ascendente, en el transverso, en el descendente o en el recto. Entonces una vez que esa proliferación maligna ocupa un lugar desordenado, sigue creciendo a través de las paredes del colon o a distancia, ya sea vía linfática o hemática. Que es lo que constituye las famosas metástasis. Ok, ¿existen varios tipos de este tipo de cáncer? Normalmente en el colon el más frecuente es el adenocarcinoma, porque el cáncer de recto es menos frecuente. Se coloca junto el término de cáncer colorectal, pero es más frecuente el del colon ascendente. ¿Cuáles son los síntomas, esas señales que nos indican a nosotros que estamos padeciendo este cáncer? Mira Jessica, ese es el problema y ese es un punto importantísimo para tocar a tu audiencia. El cáncer de colon cuando ya da síntomas es porque ya quizás es muy tarde. Los síntomas a los que te refieres tú probablemente serían que el paciente tenga fatiga, que el paciente vea sangre en las heces, que el paciente tenga anemia en su química de laboratorios o sangre oculta en su coprológico. Pero eso ya cuando ocurre es porque ya hay un cáncer instalado, a lo cual no queremos llegar. Entonces, lo ideal con el cáncer de colon es no esperar tener síntomas. Un paciente que tenga además síntomas que pudieran ser benignos, que pudieran ser propios del colon irritable, que no es maligno, alteración del patrón evacuatorio, cólicos, dolor abdominal, debe ser evaluado. Pero lo ideal es abordar al paciente por tamizaje, por la edad y hacer prevención del cáncer de colon, que no llegue a cáncer. O sea, localizar esas lesiones que pudieran ser premalignas, cortarlas, quitarlas y que no llegue a un cáncer. ¿Desde qué edad, doctora, puede una persona padecer este cáncer? Fíjate, los pólipos, que yo te podría decir que son más del 90% de causa de cáncer de colon, obviamente, sin dejar de tocar la parte heredofamiliar, que también son pólipos. Antes hacíamos colonoscopía a partir de los 50 años. Actualmente, estamos haciendo la primera colonoscopía como tamizaje o detección temprana a partir de los 45. Porque estamos mirando un aumento en que cuando hacemos colonoscopía, por otra razón, nos topamos con pólipos. Y la idea es que ese pólipo, que lo quitamos a los 45, en 5 años no se convierte en un cáncer. Si tu papá, que es un familiar de primera línea, ha tenido cáncer de colon, eso varía desde la primera colonoscopía. Porque entonces, si tu papá tuvo un cáncer de colon, o tu mamá, o un hermano, a los 40 años, ya tu primera colonoscopía se tira 10 años más temprano, que es lo que es el tamizaje, o sea, se tiraría a los 30. Y claro, se hace siempre colonoscopía ante cualquier síntoma o signo de alarma, dolor, sangrado, cualquier cosa que sea, anemia, para hacer una detección temprana. Ok. De acuerdo, usted tocó el tema de la herencia. Pero, ¿cuáles otras causas pueden afectar para que una persona pueda padecer? ¿Cuáles son esos factores de riesgos? Sí, mira, la parte genética, a mí me gusta dividirlo, digo multifactorial, pero multifactorial la gente no malinterpreta, porque entiende que tienen que estar todos para que se den el cáncer de colon, y no es así. Hay factores que son modificables, como es la dieta, el ejercicio, o sea, el estilo de vida, eso de freír alimentos, comer muchas carnes rojas a la parrilla, produce una serie de cancerígenos, nitratos, nitrosaminas, que se han involucrado en el origen del cáncer de colon, en ese crecimiento anómalo de la mucosa. Pero la parte de herdo familiar, esa parte, con una buena historia clínica la detectamos, y hacemos colonoscopía temprana y ya. Con relación a otros factores, te puedo decir que el tabaquismo, se habla de que el ejercicio, pero yo digo que el ejercicio te lo recomiendan para todo, evita diabetes, evita infarto, exactamente, pero estilo de vida, evitar los alimentos que tengan preservantes, que contengan cancerígenos, evitar esos embutidos, freír, carne a la parrilla, todo eso evita grandemente el cáncer. Doctora, ¿cuál es el promedio de vida después que a una persona la diagnostican con este tipo de cáncer? Va a depender del estadio en que tú detectes el cáncer. No es lo mismo una persona que le detecte un cáncer de colon, que en las capas del colon, obviamente, tiene un grosor y unos niveles. No es lo mismo una detección con un cáncer in situ, que una detección ya con metástasis. Pero en general, un cáncer de colon, la supervivencia son unos 5 años. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en República Dominicana? Mira, la realidad es que cada día los gastroenterólogos, los internistas y los médicos que manejan volumen tienen más conocimiento, hacen más prevención. Son, nosotros como gastroenterólogos recibimos muchos pacientes derechos ya por tamistaje a hacerle una colonoscopía. O sea, hay conciencia en lo que es la prevención y que la mejor prevención es encontrar un pólipo a tiempo con un tamistaje por edad. Con relación a las estadísticas reales del cáncer, la OPS habla de unos 1.400 casos por año. Pero básicamente te puedo decir que se hace colonoscopía ya. Hay conciencia en la prevención temprana y que como tenemos estadísticas mundiales, o sea, tú tienes una incidencia de cáncer de colon, básicamente que es la cuarta o tercera causa de muerte. Solamente la antecede mama, pulmón y próstata en hombre. O sea, que es un cáncer importante. Te habla del tamizaje, doctor. Sí, o sea, son las guías o protocolos que usamos los gastroenterólogos, porque estamos hablando de colonoscopía, que es un método invasivo. Entonces, para hacer una colonoscopía, yo no le voy a decir al primero que llegue, vamos a hacer una colonoscopía para prevenir cáncer de colon, porque no es así. Estamos hablando de costo, beneficio y riesgo. El tamizaje es, ¿a quién se la voy a hacer? ¿por qué se la voy a hacer? Y digo esto, ¿por qué y dónde se la voy a hacer? Digo esto porque si hay alguna eventualidad, lo primero que tiene el médico a su favor es que estaba indicado el procedimiento, o sea, que había que hacerlo. Entonces, eso es tamizaje, la edad, los antecedentes, la necesita, ¿cuándo, cómo y dónde? Y cuando te digo el dónde es por qué, ya estamos hablando de colonoscopías de calidad. El médico dominicano en este momento, en la mayoría de los centros grandes, tiene la técnica en sus manos con colonoscopía de alta resolución, o sea, tiene un equipo adecuado para hacer buena colonoscopía. Y la otra parte es quién la va a hacer, o sea, que sea una colonoscopía de calidad, que sea detallada. Ya se está hablando de la calidad de colonoscopía relacionada con la detección, con qué tanto pólipo yo detecto. Pólipos reales que se muestren en una fotografía, ya están las famosas fotos del abogado. Que se vea el ciego, que se llegue al final. Entonces, todo eso no es lo mismo una colonoscopía con un equipo de los 80, que con una colonoscopía con un equipo de alta resolución y de alta definición. Entonces, tienes amplificación, magnificación y lesiones que pueden ser no detectadas al ojo humano, la puedes detectar con un buen equipo. Sobre todo, esas de colon derecho, que es el mayor lugar de pólipos cerrado, que histológicamente son los más, lo que evolucionan más rápidamente a cáncer de colon. Ahora bien, una vez que tú encuentras esos pólipos, ¿qué vas a hacer con ellos? La colonoscopía también es, en ese sentido, diagnóstica y terapéutica, porque los cortas. Y obviamente, ese paciente que ya tuvo pólipo, pues va a una revisión periódica, dependiendo de qué tipo de pólipo tuvo. No es lo mismo un pólipo hiperplástico que un pólipo cerrado. O sea, no es lo mismo. Después de la detección, ¿qué viene? Después de la detección, encontramos un pólipo, lo cortamos en el acto. Si por alguna razón no se puede, porque la preparación no fue adecuada, porque es importante hacer hincapié en el paciente, en la calidad de la preparación. Tú haces una colonoscopía con una preparación subóptima o de mala calidad, que en un 80% los preparados que tenemos funcionan para perfección. Pero de hecho, lo que se hacía ayer no se hace hoy. Antes se decía que no se tomaba nada el día de la colono. Hoy se sabe que ese laxante, esos 4 o 5 horas antes de la colono con agua, es lo que arrastra y limpia bien el intestino. No es lo mismo hacer una colonoscopía donde no puedes visualizar bien la mucosa o te quedan áreas sin visualizar que una colonoscopía con buena preparación. Entonces, si la colonoscopía fue subóptima la preparación, ese paciente debe completarse. Si la colonoscopía tuvo pólipo y fue adenomatoso, es un paciente que puede ir a 3 años dependiendo. Si no hubo pólipos, ese paciente actualmente aquí va a 5 años. En Estados Unidos va a 10 años, pero por el tipo racial y también por la parte económica, el tipo de medicina que hacen ellos, que es socializada. La parte de la cirugía, doctora, en cuanto al tratamiento. Ojalá uno no tener que llegar a encontrar un cáncer y que tenga que elegir el método más radical que es cirugía. Y ojalá que si se hace esa cirugía, pues sea curativa. Pero normalmente, cuando encontramos ya un cáncer, ese paciente pudiera, dependiendo de dónde esté localizado, ir a quimio, a radio y a cirugía también. E igual hay pacientes que tú encuentras un cáncer a un paciente de 70 años y ya tiene metástasis, no lo vas a someter quizás a una cirugía. Excepto que consideres que existe un riesgo de que disminuyendo el tamaño del tumor o quitando ese pedazo, el paciente no se vaya a ocluir por dejarle ese tumor. Entonces, ahí va la cirugía. Igual que un paciente que ya se hizo colonoscopía rutinarias y tiene 80 años, ya no lo vas a someter a ese procedimiento invasivo a los 80 años. Porque lo va a matar otra cosa, si sale un cáncer. Lo aguantaría, pero ¿para qué arriesgarlo con una preparación que a los pacientes les resulta un poco incómoda en general? Yo para mí no la veo tan catastrófica, pero de hecho, el paciente no tiene ni siquiera que dejar de acudir a su trabajo el día antes. El paciente puede trabajar hasta las 5 de la tarde y prepararse. Quizás un permiso para la mañana de la colono. Y no es un procedimiento molesto, las personas tienen miedo a que le duela. Se hace generalmente con anestesia, o sea, un anestesiólogo, en una unidad preparada para estos fines. Y las complicaciones o eventualidades son mínimas. ¿Y la duración? Depende. Si es una colonoscopía diagnóstica, no encontraste nada, en unos 15 minutos ya todo ha acabado. Pero súper rápido. Si encontraste muchos pólipos y ya lo vas a quitar, que debes de quitarlo, pues la colonoscopía puede durar hasta 45 minutos. Va a depender. Antes, los gastroenterólogos éramos muy arrogantes. Yo hago una colonoscopía en 5 minutos. Pero hoy se sabe, hay un tiempo de llegar al ciego y otro de salida. ¿Por qué? Porque se necesita un tiempo de no menos de 8 minutos para revisar completamente esa mucosa, de lado a lado. ¿Hombres o mujeres padecen más esta...? Más los hombres. De hecho, en los hombres, tú tienes el cáncer de próstata, pulmón, y tienes el tercero de colon, en cuanto a causa de muerte. En la mujer, mamá sigue siendo la causa de muerte primaria y después colon. ¿Cuál es la causa que prevalece más, en este caso, de los hombres? Es que en nuestra experiencia, tanto mundial como aquí, es la presencia con la edad de los pólipos. Ese es el factor más, el común denominador más importante en cualquiera de ellos. ¿Durante el tratamiento? ¿Cuánto tiempo? Va a depender. Va a depender. ¿Hasta cuánto puede durar el tratamiento? Bueno, hay pacientes que se operan y ya esa parte la maneja oncología, dependiendo de la histología, si es un carcinoma o no carcinoma, diferenciado pobremente, etc. Hay otros cánceres en el colon, está el carcinoide, está el linfoma, incluso el linfoma un poquito menos agresivo, pero eso depende de la edad del paciente y de la histología per se. Y eso lo maneja perfectamente un oncólogo. Nosotros en ese momento diagnosticamos y referimos a oncología. ¿Puede volver el cáncer? Si el cáncer no ha tenido curación total, o sea, que no ha sido un tratamiento radical de cirugía, tú evalúas al paciente y tú hablas de que no tiene cáncer en 5 o 10 años, ya no hay nada. Porque el problema del cáncer en general es que haya viajado una celulita por vía linfática o hemática y haya sembrado una metástasis y eso ya tú lo mides. Es un paciente que se hace PEC, o sea, se hace PEC scan. La tomografía en estos pacientes te detecta lesiones en general de mayor de 5 milímetros, pero el PEC scan te detecta lesiones y te hace rastreos que te dicen tú estás libre de actividad tumoral. Y se hace, cuando ya ese PEC scan lo van espaciando en el tiempo, no hay lesiones, pues, perfecto. Se habla de una tasa de curación, cuando tú lo tomas a tiempo, hasta de un 50, pero hay que ver el estadío. Y eso va a depender, ya hay muchos factores. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacerse este examen, doctora? Hay gente que, desde que tiene un coliquito, quiere una colonoscopía y no es así. El gastroenterólogo debe indicar la colonoscopía. Si usted se hizo una colonoscopía y usted está con su gastroenterólogo de siempre, que certifique esa colono buena, válida, y le aseguró que ahí no hay nada, entonces usted le toca en 5 años. Pero si usted cambió de gastroenterólogo, ningún gastroenterólogo está en la obligación de aceptar como buena y válida una colonoscopía hecha por otro endoscopista. Y no es un tema comercial, es un tema de responsabilidad. Ok. Doctora, ¿qué hace falta a la sociedad, a la población dominicana, por parte de las autoridades? ¿Qué usted entiende para la prevención, en cuanto a prevención? ¿Qué hace falta? Mira, a nivel privado, te puedo decir, y digo privado, incluso centros que son atención terciaria, que reciben pacientes asegurados, que todo el mundo tiene acceso en este momento a hacerse una colonoscopía. Excepto, quizás, extenderse más a las áreas rurales. En este momento los médicos internistas y en general están en la capacidad de proponerle al paciente la colonoscopía. Ahora, en mi experiencia, usted le habla de que no importa que le moleste el laxante, no importa que haya cierto muy ínfimo riesgo, usted gana más con el riesgo muy remoto de una colonoscopía que a jugarse la ruleta con su vida. De parte del Estado, quizás, mantener renovación de los equipos en los hospitales, que estén en equipos de alta resolución, que nuestros gastroenterólogos, que somos muchos, formados en muchas escuelas del país, tengan más acceso a más tecnología y subsidiarlo, obviamente, porque para un gastroenterólogo que compra un equipo con mucho esfuerzo, le da trabajo reponer ese equipo. O sea, el costo puede ser difícil, pero en general yo pienso que detectamos más y encontramos más cánceres tempranamente en este momento, porque se hace más prevención. ¿Es prevenible al 100% esta enfermedad? No 100%. Yo te diría que quizás en un 80 o 90, si tú quitas el pólipo a tiempo, lo previenes. La parte ya heredofamiliar que te coja desprevenida, que tú no sabes, porque tu mamá nunca se hizo una colono y murió de un cáncer de colon, y ya tú nunca te lo hiciste, pues esa parte lo tomaste tarde ya el asunto. Pero si quitamos las lesiones, ahora, hay enfermedades, porque hemos hablado mucho de los pólipos, hay unas enfermedades que son enfermedades inflamatorias en el tubo digestivo, como es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Esas son enfermedades inflamatorias que tienen que estarse haciendo tamizaje, colonoscopía, mapeo del colon completo, porque son enfermedades que predisponen por sí a cáncer de colon. Wow. Doctora, ¿cuáles son esas recomendaciones para culminar que deben de seguir tanto hombres como mujeres para prevenir este cáncer? Mira, es muy frecuente que yo vea en la oficina gente joven con alteración del patrón evacuatorio, con estreñimiento o diarrea, con dolor abdominal, y que la gente se automedique y piense que tiene colon irritable, que hay una prevalencia de más de un 20%. El colon irritable es una enfermedad que se da funcionalmente, o sea, tú tienes todos esos síntomas, tú los tienes, pero no hay nada estructuralmente dañado en ti. Y esos síntomas son muy similares a los del cáncer. Lo que yo le digo a la población es que ante cualquier síntoma referido a colon, o ante estar en la edad de riesgo, acudir a un gastroenterólogo a hacer su colonoscopía. La única forma es prevención temprana. Con este consejo de la doctora Rosa María Abraham culminamos Caribe Salud. Muchísimas gracias, doctora, por cada una de sus informaciones. Gracias a ti por la invitación.